¡Suscríbete! Yo quiero decirles que en los años que yo tengo, digamos, de ejercicio y en los últimos tiempos en la presencia en las redes sociales y particularmente en este canal digital que es un año y casi dos años, bueno, he recibido gente disgustada o manifestando su disgusto con algo que yo haya hecho así de forma notable porque siempre hay gente que piensa, es distinto y eso es normal, hay gente que lo expresa de maravilla, que respeta al otro, que lo dice y hay otros que te insultan, hay de todo, pero eso es lo menos, realmente yo debo decir que tengo una relación de muchísimo respeto con la gente y la gente me tiene mucho aprecio, yo me siento así, me siento ponderada y me siento muchas veces defendida, o sea, por la gente, eso es, yo me llevo bien con la gente. Pero siempre puede aparecer un tema que divida a la opinión y que la gente le moleste en particular, bueno, así de forma directa escribiéndome a mi cuenta directa de Twitter, a mi cuenta directa de Instagram, o diciendo de todo el caso de la familia Rosario, porque yo vine aquí un día y dije que eso era un truco de cámara y traje las imágenes de esa gente marchando en la ciudad, que tiene una herencia y hay gente de esa que ha dejado de trabajar y yo dije, no, pero señores, miren esto y puse y esa gente se enojaron de verdad, o sea, lo compartían y los rosarios, digamos los rosarios convencidos, porque no es rosario, los rosarios convencidos defienden, eso es una religión, eso es que esa herencia está al dólar la esquina, sí, sí, ellos están convencidos de eso y cualquiera que hable de eso, lo que pasa es que uno está tapando, contribuyendo o configurando una energía para ese dinero, un millonario, trillonario que le llevo, todo el mundo sabe que eso, por favor, y el otro fue con el caso de la niña violada y embarazada en Asua, porque hablé de yompeame, y entonces hay unas personas que son como yompeístas, que son, que creen en eso y que cualquier cuestionamiento sienten que es un ataque a la libertad de ayudar, porque tú no ayudas, porque lo que quieren es que esa gente salga de circulación y muchos comentarios, que noté en los comentarios que no fueron los más, pero fueron lo suficientes como para destacarse entre aquellos temas que son o han sido más controversiales, yo noto a mucha gente desinformada, a mucha gente desinformada, las redes sociales son un mecanismo que sitúa a la gente desinformada, la gente se indigna sin saber por qué, yo le digo a ustedes, como esa gente que pasa, ve a un mortuario y se va a dar gritos sin saber quién era el muerto, así mismo son las redes sociales, usted entra, está en una tendencia, ¿qué fue lo que dijo? Dijo tal cosa y se prende, y eso es el club de los indignados, todo el mundo se indigna, todo el mundo tiene una teoría de cómo debió haber sido, pero la gente no sabe qué fue lo que pasó, entonces se desinforma, y tenemos un mundo actual que prevalece la etiqueta, es decir, tú eres pro o contra, no existe el argumento razonado, las palabras, vamos a decir, vamos a ver, por ejemplo, usted dice, bueno, alguien dice que los estudiantes haitianos en Santiago tienen derecho a vivir y a que lo dejen quieto, y a que le den una visa de estudiantes, y a que le solucionen la situación, esa es pro haitiana, no pro derechos de un grupo de estudiantes, y entonces el otro que dice que hay que, ese es antitiano, entonces dice, ah, pro y contra, eso es como lo del aborto, usted dice, ah, la interrupción del embarazo, esto, eso son pro vida, esos son los medios, ponen etiquetas, y eso es que son, anti vida, no, pro vida de las mujeres, entonces, bueno, puede haber antiderechos, incluso puede haber, pero esas etiquetas que excluyen al otro, esto dice, ah, bueno, esto es pro vida, y entonces, y ellos qué, lo que dicen que la mujer si se está muriendo requiere una interrupción del embarazo, entonces son etiquetas que es como, ok, eso es Dios o Diablo, Diablo o Dios, más nada, no hay una posibilidad, cuando entras en ese club ya no puedes analizar nada, porque estos son Dios y los otros son, y entonces cómo tú analizas así, ya se acabó, ya está la sentencia, ya uno es el infierno y el otro es el paraíso, y la vida no es así, tú puedes tener una organización que es buena, pero ha cometido unas cosas que no son tan buenas, que no se tolera, y eso no significa que estés acabando, no significa que yo crea que esa institución es esto, yo no tengo ni una idea, yo no sé cómo son, yo estoy diciendo una cosa que está clara, entonces quiero decírselo porque, sobre todo recibí, yo respondí 10 cartas, este fin de semana, 10 cartas por ese tema, pero la mayoría no respondí, otra no respondí, o no tuve tiempo, o había una que era de ir para la fiscalía del distrito a ponerme una denuncia, porque había dicho, entonces soy muy respetuosa y muy tolerante de todo, pero yo entiendo que hay una desinformación y es importante que ustedes lo entiendan, y hoy va a quedar en evidencia, yo sé que el Ministerio Público falló, le falló a esa niña, y eso hay que demostrarlo, eso no es diciéndolo, usted puede sentarse y decir, ¿por qué no? ¿dónde estaba? No, lo mejor es usted preguntar, ¿cuál ha sido el proceso? Cuando uno hace la ruta, que es algo que todo el mundo, antes de aquí se hacía, a nadie como que le interesa el dato, vamos a hacer la ruta que recorrió esa niña, desde el momento cero hasta hoy, y yo les puedo decir que ustedes van a tener en evidencia ahí desnudado, ese carrilito de ruta, que es la ruta de la violencia, cómo falló el Ministerio Público, cómo Conani, de hecho Conani todavía está a tiempo de sacar la pata, pero Conani ha llevado a la niña a la casa de una enfermera, que tiene cuatro hijos, que los deja solo a todos, esa niña tiene un embarazo de siete meses, supongo ustedes que se pone mal, que la llevan al médico, y que no hay atención, eso debe estar previsto, eso es como si fuera tu hija, siempre, como si fuera mi hijo, como si fuera mi hija, si uno no hace las cosas así, con los menores la vida es más fácil, yo no necesito protocolo, no necesito ideas, no necesito muchos análisis, poner la palabra, si fuera mi hijo, qué, si fuera mi hija, qué, inmediatamente ponemos eso sobre la mesa, la mente se te aclara, porque con los hijos nuestros se aclara de una vez, porque los hijos nuestros, por lo menos en mi caso, están por encima de uno mismo, y uno siempre está pensando en qué, en su bienestar, uno sueña, vela y se desvela por el bienestar de sus hijos, entonces, en la sociedad debe existir ese mismo sentido, tú no eres padre, pero cuando hay una niña vulnerable, tú eres el que cuida, ve las sueñas y proteges, y eso lo hacen las instituciones encargadas de velar por eso, entonces vamos a descubrir todo eso, yo estoy consciente de eso, pero el hecho de que el Ministerio Público haya sido incompetente, que yo, Edith Puebles, lo denuncio, y lo voy a poner en evidencia, como ninguno lo ha puesto, como ninguno lo ha puesto, porque nadie está haciendo la ruta, no significa que hoy en la mañana yo me levante, y ese video sigue en el aire con una niña diciendo, cuando él me agarró, me bajó los pantos y me hizo esto, y yo le voy a poner a la gente, a los que me están mirando, sobre todo a los más jóvenes, este ejemplo, nosotros, yo no sé ustedes, pero creo que cada uno de nosotros conoció a alguien que fue violado, que fue abusado o que fue abusada, piensen ustedes si tienen una amiga que fue abusada sexualmente, o tienen un amigo que tuvo un problema de agresión sexual, son pocos, pero existen, pero más común que tengamos una amiga que fue abusada sexualmente, o incluso una persona que en sí misma fue abusada sexualmente. Usted va donde su amiga y usted le pregunta, ¿cómo fue que te lo hizo? A una mayor de edad. Usted se entera que una amiga suya la abusaron sexualmente, y usted va y se para en su casa y le dice, mira, yo vine a ayudarte, te quiero dar una ayudita, cuéntame, ¿cómo fue que te lo hizo? Nosotros no hacemos eso, porque eso es indecente, no es adecuada, no es adecuado, y es un vejámen, es lastimar, es lesionar. Tú dices, yo lo que quiero es aliviarle la vida, yo no quiero cargarle más esa vida, yo no quiero llevarle más pesares a su mesa, yo quiero llevarle alivio, y cuando le llevo alivio, en la mesa no pongo eso. Eso es lo que se puso ahí. La niña sale diciendo, el testimonio, si hacemos un análisis de contenido, la niña sale diciendo, yo, me hicieron esto, y entonces el argumento es, en todos los programas de radio y televisión que se trata el tema y mucho, socializando eso, esa idea, o al menos en la mayoría, que esos testimonios son necesarios para provocar la ayuda. Yo le voy a decir algo, si el pueblo dominicano necesita oír a una niña diciendo cómo se lo hicieron para poder ayudar, yo lo lamento, yo no creo que ese pueblo necesite eso, yo no creo que ninguno de los que me estén mirando necesiten eso. Si yo hubiese trabajado y me dice, mira, ¿qué tú crees? Una cosa que, una ayuda, ponga un pupitre vacío, en ese pupitre debió estar una niña, tiene 13 años y fue violada, vamos a ayudarla. Ponga la fotografía de un columpio con una muñeca en el suelo, en ese columpio jugaba una niña, que ya no juega, fue violada, está embarazada, tiene 13 meses de embarazo, punto. Incluso si quieres poner una cosa médica que diga, una menor embarazada, es una certificación, porque siempre existe un mecanismo probatorio, pero además la gente tiene que creerte. No es necesario. Y se lo digo a los propiciadores de ese espacio, que es gente joven. Lean sobre ayuda humanitaria y ética. La ética en la ayuda humanitaria, incluso en las situaciones de crisis, los que van a África, tienen que tener una ética, el mundo se dio cuenta que no se ayudaba de cualquier manera, que habían ayudas que perjudicaban. El mundo se dio cuenta que había gente de Europa y había gente de Estados Unidos y los blancos que se iban a África a hacerse fotos con los niños, con los huesos afuera, para presumir de eso. Eso no se ve correcto, y menos en estos días. A mí me parece interesante esta conversación, porque pienso sobre todo en la gente joven, porque es joven la mayoría, unos que se han indignado conmigo, y te preguntan, ¿en qué está ayudando usted? Ellos no entienden, no saben. No saben lo que implica eso. El que dice eso no entiende lo que significa requerir de un ministerio público, de unos órganos estatales, de unos órganos públicos a que respondan. Levantemos nuestra voz para que respondan. Tienen que responder. Responder no es una opción. Tienen que responder. Y lo más bonito, yo creo que tanto con Ani, el ministerio público, los órganos en este país, están dispuestos a responder. Creo que muchas veces se puede perder a alguien en el camino de respuesta. Y creo que ese camino escogido no es un camino suficiente y que se debe enderezar. Yo confío plenamente. He conversado con las autoridades máximas y responsables de este caso que pueden influir. Y lo que espero a partir de este momento es un cambio en la metodología de trabajo con esta menor, pero no solo con ella. Espero y confío en un cambio de la metodología con todos los casos de menores y espero que en este país se dispongan de los fondos necesarios, suficientes, para que se asista a los menores cuando estén en este tipo de situaciones. Alguien me preguntará, ¿y por qué estás hablando de menores sabiendo tantos temas en agenda? Porque a fin de cuentas le están dando más espacio a una plataforma para pedir que al caso de la misma niña nadie tiene el contexto en el que sucedió. Hago esto porque yo creo que un país que permite esas cosas no es país. Y porque yo creo que nosotros somos responsables de mejorar la situación de esos niños para el futuro. De que esa gran marginación constituye una vergüenza. ¿Saben si hubiese sido con Annie el viernes cuando se reúne o el jueves cuando se reúne con esa plataforma? Salir de ahí diciendo nosotros como representantes del órgano rector de menores nosotros estamos aquí hemos llegado a un acuerdo con John Peame de que vamos a pagar desde el primer chele hasta el último para que esta niña tenga todas las garantías. Se garantiza su salud, su asistencia para el parto, se garantiza su asistencia psicológica. Quien no la tiene se garantiza un habitato donde viva decentemente la seguridad de sus padres. No de que vamos a... No, es pasar a vías de hecho. Eso. Yo confío en que ese tipo de cosas todavía se esté a tiempo de hacer. El Ministerio Público sí estoy llamando a esto pero estoy abriendo una investigación en la delegación nuestra en ASUA para ver por qué esto pasó. Y estamos creando los mecanismos para que esto nunca más ocurra. Se enteraron acá cuando explotó. No hay un sistema al parecer eficiente, eficaz que informe tiene que existir una alerta. En este país no son tantos. Una alerta así como tenemos alertas para otro tipo de cosas una alerta para los casos de menores abusadas. Es vital. Y hay gente para eso y que tengan recursos para eso. Entonces yo sé que uno corre un riesgo de que eso no es un concurso de aceptación. Si alguien no lo entiende yo lo estoy diciendo procurando que la gente lo entienda porque la manera más fácil de uno entenderlo es poniéndose en el lugar del otro. A usted no le gustaría que su hija de 12 años le pase algo y que usted tenga que oírla en la radio y en la televisión diciendo ah porque ¿qué es eso? Eso. La ley dice ni el juez ni el fiscal le ponen una cámara es un capricho de la ley de hacer eso. Es un capricho de la ley no. La ley tiene un sentido y es que piensan que el juez y el fiscal no son psicólogos y que podrían hacer una pregunta de forma inadecuada y revictimizarla. Entonces yo que soy periodista tengo que entenderlo y tengo que respetarlo y puede que yo me equivoque y puede que yo falle yo tengo muchos controles con eso lo saben mis editores donde quiera que he trabajado lo he conversado de entrada violencia de niños niños menores y mujeres asesinadas por sus parejas las mujeres las quiero vivas prefiero la cara del agresor al de las mujeres porque ellos andan por ahí a veces ponen a la mujer nada más sola y no ponen el agresor y a los niños preferiblemente no queremos niños de frente puedes tener una silueta de espalda puedes tener mil estrategias de una mano ponen ahí en esa cosa y dicen el ministerio público nos ha pedido retirar esta imagen aquí tienen una mano negra una mano blanca una mano joven una mano vieja una mano de un niño una mano de una niña ponen todas esas manos juntos juntos podemos por Asua o por esa niña y nadie va a animarse a dar por eso tiene que estar seguir escuchando como el origen tienen que seguir escuchando eso yo no interpreto eso esa lucha no lo interpreto y déjenme decirle hay un mito que se ha regado que el ministerio público no se mete con los demás medios o con los medios grandes eso no es verdad si bien es verdad que no se mete lo suficiente que hay mucha gente aquí que vive poniendo a los niños de cualquier manera entonces eso es un programa que debe agilizarse y a partir de este momento ser todos incluyendo los medios de comunicación guardianes que si yo vengo y quiero hacer algo así aquí en Teleradio América la jefa de producción de Teleradio América que no se mete en nuestros contenidos sin embargo cuando yo se haga Edith en el día de hoy usted puso una imagen que lesiona los derechos de los niños usted puede reconsiderar eso y yo solo tengo que agradecer eso es así eso es por ética por ética entonces falta en los medios pero es verdad que a noticias SIN yo recuerdo al principio se hablaba con el ministerio público por temas de imagen y se trabajó mucho para que no se violentaran derechos de niños que recientemente por ejemplo canales de televisión CDN se le llama con un caso específico lo quita que en la yo recuerdo en el semanario clave nos escribió UNICEF que no era un órgano se quitó listín diario se le avisa lo quita el otro día había una página de un famoso que tenía dos niños con un funcionario y le decía ladrón y de todo el funcionario yo le pregunté en privado dime y los niños me dijo ay Edith no me fijen en eso lo quito incluso aunque no sean una autoridad tengo entendido que es la primera vez que hay resistencia a retirar un contenido de ese tipo que todavía está en el aire el día de hoy los derechos no se postergan en su cumplimiento siete días es demasiado siete días para seguir escuchando a una niña cómo fue con los detalles reales con los detalles explícitos que fue violada eso no significa que retiren ya les digo miles de recursos yo soy más vieja que todos esos muchachos juntos ellos son jóvenes tienen que ser mucho más creativos hay mil formas de adiantar la creatividad a menos que sea una política de mercado a menos que sea una política de mercado pero si es por ayudar por ayudar simplemente hay tantas imágenes que pueden valer las imágenes de una silueta de una niña por allá a lo lejos las imágenes de un columpio de un pupitre las imágenes de un parque que está vacío las imágenes de unas lágrimas que caen en un ladito de una piel que se ve joven mil formas que se pueden ocurrir para ilustrar eso tiene que ser con eso que lo ilustremos y hay gente que está defendiendo eso sin darse cuenta no es contra la ayuda es que no se ilustre con eso señores entonces o sea todo lo que me dijeron todos los dichos del mundo que vieron este programa y que entraron a mi canal de youtube a hablarme de eso también y a decirme todo eso de eso es que yo estoy hablando yo no quiero tener la razón ojalá no la tuviera honestamente se los digo yo no gano ni pierdo con eso nada pierdo porque me da vergüenza pierdo porque ciertamente me llegan ese tipo de situaciones pierdo porque pienso que este país está muy atrás pierdo porque pienso que se ha luchado mucho para respetar los derechos y de alguna manera tu corazón se selecciona un poco más también de ver gente inteligente gente que tú sabes que son inteligentes gente que tú se lo pones de este modo y lo entiendes entonces es una conversación necesaria para que la entienda la gente me voy a la pausa cuando regrese estoy con un periodista de ASWA porque son muchos casos que hay ahí también con la abogada de la niña hoy le dedico el programa para que aclaremos de una vez ¿saben por qué? porque todavía no tiene la asistencia médica adecuada no recibe asistencia psicológica y está en una casa donde se queda incluso sola vuelvo de una vez ¡Gracias!